Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Celebración de fe, celebración de la comunidad Veremos en esta Eucaristía Por sus intenciones, ustedes que nos acompañan desde sus hogares La gracia del Señor, que siempre nos acompaña En esta acción de gracias, los acompaña en sus hogares Como un acto de humildad, reconozcamos nuestras fallas Nuestros errores, nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios que rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que con la abundancia de tu amor Desbordas los méritos y los deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Para que libres nuestras conciencias De toda inquietud Nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir Por Jesucristo nuestro Señor Amén De la carta de Sanpóstol San Pablo A las Gálatas Hermanos La Escritura presenta al mundo entero Prisionero del pecado Para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo A todo el que cree Antes de que llegara la fe Estábamos prisioneros Custodiados por la ley Esperando que la fe se revelase Así la ley fue nuestro pedagogo Hasta que llegara Cristo Y Dios nos justificara por la fe Una vez que la fe ha llegado Ya no estamos sometidos al pedagogo Porque todos son hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Los que se han incorporado a Cristo Por el bautismo Se han revestido de Cristo Ya no hay distinción entre judíos y gentiles Esclavos y libres Hombres y mujeres Porque todos son un Cristo Jesús Y son de Cristo Son descendencia de Abraham Y herederos de la promesa Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente Cántenle al son de instrumentos Hablen de sus maravillas Gloríense de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor El Señor se acuerda de su alianza eternamente Recurran al Señor y a su poder Busquen continuamente su rostro Recuerden las maravillas que hizo Sus prodigios Las sentencias de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham, su siervo Hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Eran hijos de Dios. Por la fe en Abraham tenían la fe, pero por la fe en Jesucristo tenían la afiliación con Dios. Hoy continúa diciendo a los gálatas que nosotros nos mantenemos metidos en la ley, es decir, si no dejamos que Cristo llegue a nosotros, es como si estuviéramos criados por la ley. Es decir, como si la ley fuera nuestra niñera. Y es necesario empezar por la ley, es decir, por los mandamientos. Nosotros empezamos por cumplimiento. Pero cuando nosotros superamos el cumplimiento y nos convencemos de la fe que tenemos, de la fe que hemos recibido, entonces ya la ley deja de ser nuestra niñera. Y nuestra experiencia de Jesús, el creer en Jesús, nos hace hijos de Dios. Dos maneras nos dice este tercer capítulo de los gálatas en que podemos nosotros ser hijos de Dios. Por el bautismo y por la libertad que da ser de Jesús. El salmo de hoy también nos recuerda en la respuesta del día de ayer. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cada vez entonces que nosotros recordamos que fuimos de Cristo, pues estamos recordando aquella primera alianza que Jesús hizo con Abraham. Yo voy a ser una multitud de pueblo, lo voy a ser a todos creyentes. Y en Jesús nosotros que somos gentiles, pues recibimos el ser hijos de Dios por Jesús. Eso es recordar la alianza. En Jesús se sigue recreando la alianza que Dios un día hizo. Y hoy específicamente en este capítulo 11 de San Lucas, está exaltando la respuesta de todos aquellos que no solamente escuchan la palabra de Dios, sino que la cumplen. Es decir, los que creen en la palabra de Dios, no simplemente la oyen, sino los que la creen. Hay una interacción con una mujer. Levanta su voz. Una mujer seguramente orgullosa de que este hombre, Jesús, tuviera una madre. Se debió haber sentido también orgullosa con toda aquella sororidad, ¿no? Como cualquier mujer apoyando la maternidad. Dichosos los pechos que te alimentaron, ¿no? La mujer que te parió, ¿no? La mujer que hizo que tú nacieras. Y esta exaltación, aparentemente, la respuesta de Jesús fue un poco, aparentemente, discriminatoria, ¿no? Pero fue una, más que todo, una expresión de exaltación del papel de la mujer dentro de los procesos de fe. Y entonces dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Aquí está exaltando a su propia mamá, a María, ¿no? ¿De qué manera la exalta? María fue la primera, no solamente en escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, sino que fue la primera en encarnarla. No basta simplemente escuchar la palabra de Dios. Hay que encarnarla. En otras palabras, dejar que nazca, a través de la escucha de la palabra, nazca Jesús en nosotros. Que se haga vida en nosotros, que se encarne en nosotros. Cuando Jesús se encarna en nosotros, comprenderemos entonces lo que nos dijo en la primera lectura San Pablo y que dice a los gálatas, ¿no? Por la ley nosotros aprendemos algo sobre Jesús, pero cuando nos independizamos de la ley, creemos en Cristo, nos hacemos con Jesús un solo hijo de Dios. Digamos entonces que estos compromisos que hemos adquirido en el bautismo, que nos hacen renacer con María, que es la primera que escuche, la que encarna, pues sea la que nos motive a nosotros a encarnar la palabra de Dios. Que la libertad que da de ser hijos de Dios, también sea una manifestación concreta de que verdaderamente Dios está pasando a través de la vida. Digamos entonces a María en este sábado, que ella que abrió su oído y que abrió su vientre, que abrió su vida, su cuerpo incluso, para que Dios naciera, sea la que nos motive a seguir abriendo toda nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos. Incluso nuestros propios cuerpos, a la acción de Dios en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que hago, todo es para ti. En el pan y el vino, tú te das completo. No te guardas nada, todo es para mí. Es demasiado poco lo que yo te ofrezco. Tuyos son mis días, tuya es mi canción. Es demasiado grande lo que estoy sintiendo. Tú me das tu vida, tú me das tu amor. Oremos, hermanos, para que este pan y este vino, que nos recuerda la entrega de Jesús, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, digna te llevará a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta celebración de la Virgen María, ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, conocidos, tantos NNs que están en fosas comunes, todavía sus familias los buscan. Y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, deseémonos la paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Si me miras Si me miras con tus ojos ya no volveré a estar ciego Tú eres luz y dirección Si me tocas Si me tocas con tus manos con tus manos seré sano seré sano por tu amor Si me amas Si me amas yo me muero le diría al mundo entero que tu gracia me salvó que una gota una gota de tu sangre habría sido suficiente pero toda derramó en un amor un amor inagotable como tú Jesús no hay nadie yo confío en ti Señor en un amor un amor inagotable como tú Jesús no hay nadie yo confío en ti Señor yo confío en ti Señor Oremos Dios omnipotente saciados con este alimento y bebidas celestiales concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes y con tu espíritu y la bendición del Dios de la vida Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre Amén Continuemos en la paz de Cristo Demos gracias a Dios María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Eres La gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagro Madre Madre Universal A Enseño Tres